Hoy los congresistas de la República iniciarán su semana de representación. Van a sus respectivas jurisdicciones regionales para tomar contacto según la norma con sus votantes y a explicar qué trabajo están realizando. ¿Cuántos harán realmente eso? ¿Cuántos tendrán y darán la cara a la gente? Si, bueno, yo estoy en el Parlamento, estoy haciendo eso, estoy proponiendo el otro. Por ejemplo, en Puno. ¿Cuántos irán a Puno y le darán cara a la gente? ¿Cuántos van a Cusco y le darán cara a Cusco? ¿Cuántos van y le darán cara a Loreto, a Tarapoto, a San Martín en general? A la región La Libertad, Lambayeque, a Cajamarca, a Amazonas, a Huancayo, o Junín en general, a Ayacucho. Y dirán, esto estamos haciendo en beneficio de esta región o lo estamos haciendo en beneficio del país, ¿no? Del país para facilitar la vida. Ustedes responderán por los 80 soles del bufet, responderán por las compras de los iPhones, responderán por la compra de flores, responderán por la rica vida que se dan en Lima. ¿Explicarán a la gente si sus proyectos de ley realmente se discuten, proponen, se hacen normas, se hacen leyes, o están en realidad solo holgazaneando de la peor manera aquí en la capital? Según un acuerdo de la Junta de Protavoces, la semana de representación correspondiente a febrero se extenderá hasta el viernes 24 de este mes, es decir, estamos hablando del lunes 20, 21, 22, 23 y 24. Como saben, al momento ya de irse, se suspende todo tipo de actividades que están vinculadas a plenos, por lo que se ha quedado en el limbo la propuesta de adelanto de elecciones. Bueno, en realidad no ha quedado en lío, ha quedado en nada. Claro, esto se podrá reconsiderar, yo no sé si en marzo, pero si es que hay algo, por lo menos el acuerdo tendrá que ser en agosto, que es el inicio de la primera legislatura que corresponde al 23 y 24. De tal manera que la posibilidad de elecciones al 23 para mí están enterradas. Probablemente haya discusión para abrir adelanto al 24. Sí, hay probablemente, pero mi opinión es que estos fulanos se quieren quedar al 26. Y tal como están las cosas, parece que la realidad les está diciendo, oye, ¿pa' qué adelanta si ya no hay calle? ¿Pa' qué adelanta si no hay protesta? Hay muy poca gente, son muy pocos, está ya controlado el asunto. Según el informe defensorial, apenas 4% de las provincias están en protesta. Ya Lima no es la Lima del 19 de enero. Ya la gran toma de Lima en realidad no fue la toma de Lima. Hubo un día, dos días, una semana, nueve días, diez días, doce días, quince días complicados. Pero ahora mismo la cosa está, digamos, bastante baja, bastante bajo el nivel de conflictividad. Así que podrían los congresistas perfectamente, sin razón, por supuesto, porque más allá de la calle, ya sabemos que basta meter micro, meter el puesto, lo que fuera, la gente lo que dice es vayan a su casa. En un porcentaje bárbaramente grande, 80, 85%. Tiene un descrédito que supera el 90% este Congreso de la República, pero terco, tozú, dice no, me quedo hasta el 26. Así está la situación hoy mismo en el Parlamento de la República. Se van entonces a Semana de Representación a partir del día de hoy hasta el viernes 24.